¡Aplausos! Supervisada por la misma Madonna En el cual implementa Batacas de batería Y toda la energía que un roclero puede dar Pero de la manera fitness Platicamos con sus creadoras Y bueno, todo el mundo del fitness Está dentro de este lugar tan exclusivo De todo México Así es que comenzamos Aquí en Heart Candy Fitness México ¡Hola Kablecom! Come to our class at Heart Candy It's called Pound Rock Hard You'll get to rock out, have fun And you'll get to hang out with us ¡Yay! Acaban de cumplir dos años Acaban de celebrar dos años De haber hecho una apertura muy importante Para la Ciudad de México Para el mismo país Porque bueno, Madonna confía en el país Como ser el primer Heart Candy De los cuatro que hay por el mundo ¿Cómo ha sido esta evolución De ese famoso 29 de noviembre del 2010 A este 29 de noviembre del 2012? Se acuerdan muy bien de la fecha Un aplauso, muy bien Bueno, pues la verdad yo siento que Tanto Madonna como su entrenadora personal Con quien tenemos un vínculo más cercano Que es Nicole Wimhofer Yo siento que tiene un lugar muy especial En su corazón para Heart Candy México Porque somos los pioneros Somos el primero como mencionas tú Y además los formatos Tanto el formato exclusivo de Heart Candy Que es Addicted to Sweat Que son las rutinas directamente de Madonna Creadas por su entrenadora personal Que ahora ya las tenemos en DVD Pues se filmaron en México Iniciaron en México Y de aquí partimos al resto de los Heart Candys del mundo Entonces siento que Por una parte siendo el primer Heart Candy Siendo los que traemos Un poco de ventaja Con los otros Heart Candys Somos los primeros A los que nos llegan los formatos Y de aquí parten a otras partes del mundo A otros Heart Candys A futuro Estoy seguro que seguiremos creciendo Nuestras clases nos hacen cada vez más fuertes Y bueno, ahora que vino Madonna al concierto Lo pudimos corroborar Con los mensajes que mandó Con la presencia de su entrenadora Que nos trajo el último formato de Addicted to Sweat Los socios también Que en ellos se vive Y se ve la experiencia De cómo van mejorando su nivel físico Al tomar nuestras clases Y al estar en este gimnasio Nos auguro muchísimo más éxito Y vienen más Heart Candys Por ejemplo Cuando vino Madonna hace poquito Aquí a la Ciudad de México Ella, claro Supervisa todo lo que hay en Heart Candy Fitness ¿Hubo alguna recomendación en especial Para México Para estos dos años? Pues definitivamente La recomendación Es que continuemos con el programa Tal y como ella nos lo marca El físico que le ven a Madonna Está muy muy bien trabajado Y directamente de lo que ella hace En su gimnasio Es lo que a nosotros nos llega Por medio de este programa Tuvimos incluso mensajes Para ella En la clase especial Que hizo su entrenadora Aquí en el gimnasio Le mandamos un mensaje de concierto Nos lo regresó Le da mucho gusto Si te puedo comentar Porque lo hablé con ella directamente Tiene un vínculo muy muy estrecho Con el gimnasio Ve lo que hacemos Como tú dices Está al día Somos un corporativo Somos una empresa Pero nada pasa Sin ser aprobado por ella Te lo digo honestamente Y pues eso nos da mucho gusto Porque sabemos Que lo que hacemos Es de calidad Calidad Madonna Y pues es también Un orgullo representarla En este su primer gimnasio Y saber que de aquí Salen muchos instructores Que son grabados Para llevar sus programas A otros hard candies Es un honor estar aquí La verdad Aparte una importancia Que digamos El cuerpo del mexicano No es como Digamos El del ruso Entonces Digo Por la comidita Que nos echamos ¿Verdad? Tiene que ver eso también ¿Dónde está situado Cada gimnasio Para poder implementar O adaptar Lo que mandan? No, más bien yo siento Que hard candy Lo que está tratando de hacer Es cambiar la cultura fitness De los lugares a los que vamos Tienes mucha razón La idiosincrasia De cada país es diferente Como tú comentas Pues la dieta mexicana Es de una forma Pero siento que A medida que te acercas Más al fitness Que te vuelves Un poquito más Firme Con tus Con tus rutinas Con tus entrenamientos Que conoces más De lo que es bueno Para tu físico A nivel de alimentación De entrenamiento De tus clases grupales Pues siento que Te apegas un poco más A todo lo que es saludable Tú tienes razón Ni el clima Ni la forma de alimentarte Pues ni la vestimenta Es igual en todos Los diferentes países No voy a dejar candy Pero venimos Con ese mensaje De cambiar la cultura Para bien De mejorarla De traer lo último En la industria Y también de innovar De innovar Tenemos también La posibilidad aquí De nosotros mismos Plantear La posibilidad De nuevos formatos De armarlos Como te comento Todo pasa por vicepresidencia De Crunch Para que lo aprueben Y directamente También de Madonna Y una vez que esto se logra Pues podemos aportar también Y eso lo hace Cada Harcani en el mundo Dan su aportación Tal vez lo que su cultura Les da Como exclusivo Y lo podemos hacer parte De lo que somos La empresa Harcani En todo el mundo Así está la invitación Vengan a Harcani Fitness Muchísimas gracias Marce ¿Cuándo regresas? A otra clase Cuando ustedes me inviten Yo soy seria feliz aquí Invitación abierta Y la verdad Les queremos invitar A todos Vean el website Abriendo nuestro horario De clases La descripción También de las mismas Porque son clases Que tú lees el nombre Y a lo mejor El nombre no te indica mucho Pero la descripción Viene ahí Y si no aquí estamos Para servirles Eber, nuestro coordinador De clases Nuestro gerente Tomás Morales Todos estamos aquí Yo en lo personal Marcela Watkins Para servirles Y nos daría mucho gusto Tenerlos aquí visitándonos Y pues probando Lo que les tenemos que ofrecer Que es mucho Y de mucha calidad Ya se los dije Ya lo probé Para decir que es Addicted to Sweat Addicted to Sweat Muy bien Y es así como se vive Un día de gran energía En Heart Candy Fitness México Los invitamos a que vengan A visitar este lugar Y conozcan todas sus clases Toda su disciplina Y nosotros continuamos Con este Sandra Show Fitness Tour Desde la Ciudad de México ¡Gracias! 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 Chau.